S.T.K. Martínez, el capo de Tijuana está vivo. ¡Me lanzo para gobernador de Tamaulipas! ¡Sí, señor! ¿Se acuerdan de mí? ¡Puedo hacer la muerte para vengarme! Soy el agente Fuentes del FBI. FBI, DEA, CIA, para mí todos son lo mismo. ¿A dónde? ¿A dónde lo van a ir? Pedí refuerzos para la cárcel del condado. Ya, tranquilo. Fíjese que queríamos un poquito de información sobre ese señor. Se lo llevaron a la comisaría de Flores, güey. ¿Qué tal, doctor? ¿Ah, qué fregados pasó? ¡Presión! ¿Qué c... que hiciste aquí? Vicente Acero es inocente. Este que está en fuga. Entonces, ¿qué nos combina a nosotros? ¿Que esté aquí encerrada o que esté en la calle? Pero no me queda opción. Yo creo que esta misma noche me voy con Danielito. Háganle que tenemos que caer esas caletas. Emputiza antes de que llegue el Teca, la policía o quien sea. Vacío, patrón. Eres mío. Hasta que me canse de ti. Oye, recuerda no hacer llamadas ni usar tarjetas. No, pues vámonos, ¿no? Estoy metido en una broca muy grande y necesito artalarme. Al parecer sí nos robó un fantasma. Porque fíjese, mire, aquí dice que las únicas huellas que encontraron son las de usted, las mías y las de Felipe. Ya está, comprometida estás. Es parte del plan. No vas a salir con la jalada que te estás enamorando del pollito Quintanilla. Mi bebé hermosa. Tú no te llamas, Sara. Eida se va a quedar conmigo, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasa, pues? Aquí nadie nos... Y me has visto, chula, que si antes no me acordaba de mi nieto, ahora sí lo voy a tener muy presente. Tú eres la mujer de Alberto. A ver, no, aquí nadie es mujer de nadie. Bueno, sí, tú eres mi mujer. Agente Moreno. Vicente Cero no es ninguna víctima. El jefe tiene razón. Prefiero irme con mi chamaco a vivir abajo de un puente o yo qué sé, pero con mi dinero, con el mío, sin robármelo. Mira, discúlpame, yo pienso que te lo consigo. ¿Dónde está Daniel? Mi amor, ya se acabaron los juegos de las escondidas, ¿eh? ¡Sálgale! Daniel. ¿Qué pasó? ¿Qué traen? Pues, ¿qué pasó? Yo, yo tenía a mi hijo ahí. ¿Dónde Fredo se está? ¿Y yo qué sé? ¿No has visto a Daniel por ningún lado? ¿Quién no se llamaba Ángel? Bueno, Ángel, Daniel, como sea, ¿lo has visto o no? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, espérame! ¡No, espérame, ya! ¡Vicenta! ¡Vusca lo llevó a ser! ¡Vicenta, tranquilo! ¡Vicenta, eh! Tranquilízate, David, no lo ha visto. Tranquilízate. ¡Vicenta! ¿No se llama Claudia? No entiendo. ¡Mis figuritas! ¡Oye, espérate! Amigo, por favor, no tiene que me acasar. ¿Puedes, por favor, ayudarnos un poquito más? ¿Ya viste? Sí, me valen madre sus figuritas. ¿Has visto a Daniel o no? No, no lo he visto. ¿Yo qué sé? Sí, mi amor. No te llevaste ni una palanqueta. Te va a dar, hombre. También, ¿qué le buscas ahí, mija? En la mochila no está el niño. ¡Estoy buscando! ¡Se me dejó una notita, hombre! Leti. Leti, hablando en serio. Esto es tierra de nadie. Y no sabes cómo se manejan las cosas en México. ¿Por qué me sigues tratando como si fuera nueva? ¿Sí sabes que la tuti es dueña de todo este lugar y además es madre del nieto del Teca Martínez? Sé perfectamente quién es la tuti. A ver, ¿crees que no puedo ser infiltrado o crees que no puedo ser prostituta? Alberto, o sea, acá. ¿Crees que te vea? ¿Pero sexo servidoras, sí o no? Sí pareces, pero no puedes decir sexo servidoras o eso. ¿Pratal? Pátale. Ayúdame a practicar para que me crea. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, de verdad, lo sé muy rápido. No traigo varón. ¡Vicenta! ¡Daniel! ¡Vicenta! No, 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 no. Tengo que encontrar a Daniel, mijo, entiende. ¡Vicenta! A esta casa ha venido harta gente, pero nadie tan ilustre como usted candidató. Pero aquí, ¿quiénes son ustedes? Tú no vienes aquí a preguntar, sino a responder. Yo no tengo por qué hablar contigo. No te ni siquiera te conozco. Con ellos no, pero ¿qué tal con un viejo cuadro? Tanto tiempo sin olernos las patrullas, Héctor. Acacio, esa cara. ¿A poco viste un fantasma? Yo no tengo palabras para agradecerte lo que estás haciendo por nosotros. Pero te juro que si te niegas a entregarnos a la bebé, se me va a partir el alma, ¿entiendes? Porque sí, la bebé está creciendo dentro de ti. Pero no hay un solo segundo que pase sin que yo piense en ella. Sin imaginarme que... que cuando nazca yo pueda cargarla, besarla, olerle la cabecita, contarle los deditos. Yo no lo voy a soportar. Disculpe, ¿ha visto? ¿Ha visto a este niño? ¿Seguro? Desgraciadamente no lo he visto, ¿no? Te voy a encontrar. Te juro que te voy a encontrar. Disculpa, ¿has visto a este niño? De verdad no lo han visto. Siento que no lo vamos a encontrar. Tranquilízate, Vicenta. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Y tienes que tener la certeza de que el Teca no lo tienen que agarrar a ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos siguió? Porque nos hemos asegurado que nadie sepa dónde están ustedes. Además, tú eres buscada por el FBI. Entonces, el Teca no se va a arriesgar a que lo... A mí me vale madre si soy buscada por el FBI o no. El Teca Martínez tiene sus mañas, mijo. Lo conozco perfectamente si se lo llevo a un agente del que... Nadie nos... Pues nos sigamos buscando. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que yo no tengo que imaginarme a la bebé. ¿Y saben por qué? La bebé está creciendo dentro de mí. La siento moverse. Lo siento, pero es que es muy difícil el imaginar que no voy a poder amamantarla, decirle hija. Tenemos un trato, Aida. Nosotros pensamos buscar a una persona desconocida. Pero tú te ofreciste para esto, te ofreciste tu vientre. Pero tú nos prometiste que esa bebé era nuestra, que no. Sí. Sí, y no me he arrepentido. Solo que es más difícil de lo que pensé ahora que la siento. Sí, carnala. Debe estar muy canijo lo que sientes. Pero ¿sabes que también está canijo? Que un doctor te diga que nunca vas a poder ser madre. Que por culpa de un desgraciado que te violó y te torció la vida estás seca por dentro. Sentirte menos mujer que las demás. Que sepas que por dentro eres un desierto. Perdóname, hermano. Perdóname los dos. Perdónenme los dos, yo. Lo siento. Tienen razón y no se preocupen. Cuando su bebé nazca, yo voy a ser la tía más feliz del mundo y ustedes van a tener a Susarita. Perdóname. Soy Chantal y te voy a hacer ver estrellas. ¿Me chupaste la oreja? ¿No? Me chupaste la oreja. ¿Cómo? Me chupaste la oreja. Estaba muy mal, ¿verdad? No, 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 no. Está bien, está bien. Es que estás así como muy, ¿sabes? Muy ruda. Muy ruda. Sí, más suave. ¿Otra? Sí. Tranquila. Tranquila. Te salgo el teléfono. Bro. ¿Cómo que desapareció? No, ya voy para allá. ¿Qué pasó? Déjame que no quiera el tiro. Al menos déjame protegerte, Leticia. ¿Tú escoges un rastreador o que el Meida sepa que estás aquí? Aquí me lo voy a guardar, ¿eh? Sí, está bien. Ahí se guardan. Sí, yo me voy a guardar. Sí. Y aguas con la tutí. Tiene carita de ángel para esas zonas peores. Ahí nos vemos. Ah, ¿verdad? Que estés bien. No me la creí, ¿eh? La última vez que nos vimos hace muchos, muchos años. Apenas le estaba rascando la panza a la política. Y mira, Teor, para decirme eso, ¿me trajiste así? ¿A la fuerza? No puedo permitirme que la gente sepa dónde vivo. Asuntos de seguridad mayor. Verás, Héctor. Preciso, capital. Capital. Las cosas están cambiando. Tú eres ahora un prófugo de la justicia americana. En estos momentos no me conviene que me relacionen contigo. Ay. Tienes mala memoria, candidato. En el pasado, cuando no eras nadie, harto te ayudé. Ahora yo ocupo tus servicios. Yo siempre pagué tus favores. Danielito. 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 Vicenta. Vicenta. A lo mejor se le cayó. Estaba jugando, se le cayó el zapatón. Ey, ey. Vicenta, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Está bien. Está bien. Lo vamos a encontrar. Te conviene que nos asociemos. Tenemos un enemigo común. El gallo Quintanilla. Cuando sea gobernador puedes juntar conmigo. Cuando sea gobernador oigan a este. ¿Y qué tal si pierdes, Héctor? Eso no va a pasar. Yo voy a ser gobernado. Tengo todo muy bien instrumentado. De hecho, hoy al gallo Quintanilla lo tengo citado para un debate público. Y ahí lo voy a empezar a desplomar. Excelente. Porque mientras tú y el gallo tienen entretenidos a toda Tamaulipas con su show, nosotros nos robamos el oro. ¿Cuál oro? ¿Y cuál va a ser el candidato? El tuyo. Por eso te traje. Para avisarte. Hoy te vamos a robar. ¿Computadora? Pues no es que seamos así las mejores amigas, ¿cierto? Pues no. Que si hablo otros idiomas. Claro, amistad. Le hablo inglés, por ejemplo. Y sé decir chicken. Si quieren más pollo, pio re chicken. ¿Limpiar? Sí, digamos que yo limpio, ¿cierto? Normal. Bueno, es una cosa de locos. No es que digan, ay, vea, por allá la tuti, allá la limpieza andante. No. Amistad, no me deshidraba. Por favor. Bueno, no me deshidraba. What's up? ¡Venga, venga, venga, venga. Venga. ¡Venga, tío, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, mía! ¡Venga, tío! ¡Dios mío! ¡Pasa, Dios mío! ¡No, Gisca! ¡No! ¿Qué te pasa? Déjalo, déjalo, déjalo. No me hicieron nada, ya. ¿Qué te pasa, hombre? ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense! ¡Es una orden! ¡Lárgate! ¿Tienes niñeras? ¿Será verdad lo que dijo la loca de tu madre? Te vas de príncipe y por eso tienes guardias. Dime quién eres, ¿eh? No soy nadie. Vicenta, en serio, tranquilízate. Necesito que estés un poco más calmada. No me pidas que me tranquilice. Es difícil, nada más te estoy diciendo que tienes que estar un poco más tranquila. No aparecer. Tiene que aparecer. Mijo, Mijo, Daniel, ¿y toda esa presión? Sí, ya, ya sé. Ya me dijo Miguel, tranquila, tranquila. Tranquila, ya estoy aquí. Ya. Tranquila, a tu hijo nadie se lo llevó. ¿Está bien? Nadie. Confía en mí. Tranquila. Sé que Martínez se mueve mucho, por eso es tan difícil atraparlo. Pero, si nosotros apostamos elementos en todo este cuadrante, le vamos a cortar todas sus rutas de salida. Y vamos... ¿Alguien estuvo en mi oficina? El agente Fuentes estuvo ayer hasta tarde. ¿Necesita algo? No, no, no. Thank you. Tenemos que pensar con la cabeza fría. En estos momentos hay que pensar con la cabeza fría. No parece un secuestro. No forzaron las cerraduras. Además, si alguien hubiera entrado, evidentemente Vicenta lo hubiera visto. A ver, mi chamaco no aparece. Y el Teca Martínez me lo tiene amenazado de muerte. ¿Quieres que esté tranquila? Entonces... Vicenta, si nadie entró al departamento de Miguel, significa que Danielito tuvo que haber salido por... ¿Por qué él quiso? ¿Por qué él quiso? ¿Sin que nadie lo viera? Exactamente, es lo que le dije. A lo mejor para Danielito esto es un juego. Está jugando a las escondidillas o algo así. Es probable. Piensa fríamente. Piensa en algún lugar, algún lugar especial para Danielito. El que sea, para empezar. Tienes uno. Vamos. No, no, no. Vete en tu moto. No está aquí cerca. Yo te llevo, yo te llevo. Vamos. Te sigo, compadre. Voy contigo. ¡Daniel! 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 Mi amor. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mijo! Llegó la hora de la vengana.